peligroso. Y si aquí pasa una desgracia, ¿saben quién es el culpable? Lo va a pasar en este país. Toda la clase política dominicana. ¿Ustedes saben por qué? Porque todos debieron sentarse en la mesa de las negociaciones, todos, sin distinguir el color político y decir, no se puede celebrar la elección. Vamos a ver, de acuerdo al calendario establecido por la Constitución. Y si es necesario unir a las tres, se une. Pero no puede permitir que esa gente vaya a contagiarse ahí, a hacer fila en todo el mundo con ese ento que da la elección, que cada uno de los otros. ¿Por qué creen ustedes si el objetivo se estarán agachados por ahí en su casa? Como Peggy Cabral, positivo al COVID. Como ya dio Vargas Maldonado. Como ya dio el hijo de Víctor Gómez Casano. Porque no pudo ponerse ese diálogo. Y de ponerlo en interrítico, de demostrar fuerza y de querer ganar, que tanta alcaldía, que yo gané tanto. Y no pusieron a lo primero. Y es que pusieron a toda la gente que se le está hoy llevando el diablo. Porque le digo algo. Yo hice una llamadita al famoso número ese que nos dan. Y me contestó chacha comiendo ahí a bichuela y carne, supongo yo con la boca, como una burra. Y lo que me dijo era que, yo le dije que tenía una enferma cerca, un vecino, a ver si esa persona, pues me decía que me dieron una burla. ¿Qué decía eso? ¿Qué decía eso? ¿Qué decía eso? Y el pueblo. Eso no puede pasar. Eso no puede pasar. Eso no estuviese pasando. Si la clase política no hubiese mandado a la gente a votar. Ahí se propaga el virus por toda la ciudad. Y en todo el país fue lo mismo. Eso se convirtió en un agente de implicación del virus. Desgraciadamente. Y por eso, hoy estoy en todos los asuntos. Le digo algo. Un minuto aquí que no se levante. He estado pensando. Yo estaré enfermo. Yo estaré enfermo. Mi madre. Habré que me ha contagiado a mi esposa. Mi esposa que esté embarazada. Se morirá. Todavía no estamos organizados. Esto es abandonado cada quien a su suerte. El dinero. Se va a la unión médica. Se va a la salud. Se va al centro privado. No tiene dinero. Yo creo que es un momento. Si la responsabilidad no solamente de él, sino de toda la clase política dominicana. Toda la clase política dominicana tiene que ponerse de acuerdo. Y así nosotros. Yo no lo niego porque es el nivel de dinero que estamos teniendo. Lo que estamos teniendo. Por paso y la rapidez con la que va creciendo esto. Con un sur de por la que se sabe la cantidad de gente verdadera contagiosa. Aunque salud pública. Y esa es la cantidad de gente. Ustedes pueden presentarse en un surregistro. Y que eso es mayor de lo que se ha dicho ahí. Mi proyección es que nosotros estaremos peor. Porque ni que estamos no es acá tan grande. La preocupación que tuvo la comisión de China que fue a Italia para ayudarlo a ello. para frenar. Porque Italia está dentro de uno de los países que el COVID-19 ha crecido de manera más alarmante. Después de Chile incluso lo superó porque esta versión me cayó. Y ya mañana cuando la señal esté mejor le hablaré y le presentaré unas imágenes de lo que sería pues lo que está pasando en el mundo con todas las cifras y con todas las cosas que nosotros pues tenemos un programa especial guardado por la dificultad de hoy. no pudimos tenerlo. Pero las proyecciones que nosotros tenemos son mayores. Y eso es muy peligroso. ¿Por qué? Porque la gente además de ese error que yo señalo. Culpa de no del gobierno. De toda la clase política. De un partido que su ambición que quería en PRM como el peleador a demostrar fuerza. Si había algo que la vida permitió que se suspendiera la de febrero, pues si ahora en marzo llegó este coronavirus debimos frenarlo. Pero ya eso pasó. ¿Qué hay que hacer? Bueno, obedecer las medidas del Estado. Esta declaración de Estado de Energía, el toque de queda hay que obedecerlo y tomar todas las precauciones porque el crecimiento no está en ti dominicano. Está en ti dominicana. Padre, madre, hija. Cada uno de nosotros tiene que tomar las debidas precauciones en su vida para que, en definitiva, no suban a la lista de muertos y de constanciados. Porque a la fecha, toda la gente de la fiesta de Punta Cana, 300 personas, la actividad de motocross en la que estaba el hijo del quinto, la actividad de 200, 300 personas, nadie sabe los niveles de contagio y de propagación que puede haber en estos momentos. Porque habrá mucha gente que, por el miedo que tiene, a que no lo asistan o que lo llevan a los hospitales, a que se mueran, porque la mayor parte de nuestros hospitales en el país entero no estaban preparados para esta eventualidad y no tenemos hospitales ni salas especiales en que habilitó. Se le está pidiendo al presidente que habilite un área de un hotel que no se puede construir un hospital como lo hizo China en 10 días, de 10.000 cabos a un valor de 20 millones de dólares. Y entonces, pues habría que habilitar, tratar de ver de qué manera, con la prevención, con la cual nosotros podemos, ahora en la etapa crítica, frenar el crecimiento de servicios. Y ahora usted verá que todo el mundo va a producir, porque ahora nosotros tenemos tres presidentes en este país. Daniel no habla por un lado, Daniel no habla por otro, Daniel no habla por otro, y Leonel Fernández no habla. Cada quien buscando sus intereses. No hay que insistir, por respecto al presidente público y la situación, no al danilismo, la acción del país. No hay que estar concentrado en esa información y orientar y dejar de tomar nuestra gracia. Gracias por ver el video.